Venga chicos, todo el mundo para adentro, que ha llegado el calvo loco. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo cuento, a una nueva historia de esas que llevaba mucho tiempo sin contar. Hubo un tiempo en el que narraba historias épicas, así que estamos en una de ellas. A continuación, en este capítulo... ¡Gracias! ¡Gracias! Con una época, un antes y un después y un duelo bastante épico. Dos culturetas bastante anchotes, bastante hinchaditos. Esos yerbalife no tomaban. Además, dos culturetas con rasgos muy opuestos. Por un lado teníamos a Jake Kuller, con ese cabello dorado forjado al sol, sobre piel blanca. Y por el otro lado teníamos a Ronnie Coleman, la calva más prestigiosa de la historia del culturismo, sobre piel negra. Dos hombres que se enfrentaron en una de las finales más reñidas sobre la tarima del Olimpia, allá por el 2006. Dos hombres que se coronaron varias veces como Mr. Olimpia. Dos hombres que tuvieron... Un final muy diferente. Pero antes de llegar al final de cada historia, volvamos a los comienzos. Jason Isaac Kuller, conocido como Jake Kuller, nació un 3 de agosto de 1973 en Massachusetts. Tiene actualmente 49 años. Ganador del Mr. Olimpia en cuatro ocasiones, año 2006, 2007, 2009 y 2010. Con un apodo que dice así... Espérate, Dorette, espérate. Mr. Shredded. Gracias, guapa. Según la traducción, señor triturado. Entre muchos atributos, Jake Kuller era conocido por esa tremenda espalda, esa clavícula que parecía no tener el fin. Y por tener unas piernas con unos cortes muy pronunciados. Eso estaba tallado por el Da Vinci ahí, pero bien, ¿eh? Y lo mejor de todo es que fue el hombre que le plantó cara al mayor monstruo de la historia del culturismo. El señor Ronnie Coleman. Yeah, buddy. Bye, bye. Ronaldinho Coleman. Ronaldinho Coleman, más conocido como Ronnie Coleman, nació un 13 de mayo de 1964 en Monroë, Louisiana. Tiene actualmente 58 años. Ganador de ocho Mr. Olimpia y considerado casi por unanimidad como el mejor culturista de todos los tiempos. Era una bestia apodada como The King. El rey. Burger King. Yeah, buddy. Conocido por esa grandiosidad que mostraba en el escenario, Coleman era la personificación de Estados Unidos en un culturista. Todo a lo grande. Atributos. Todos. Skills. Todas. Coleman lideró con puño de hierro el Mr. Olimpia entre 1998 y el 2005. Durante esos años convirtió la tarima del Olimpia en el jardín de su casa. Eso era su territorio. Él llegaba, cogía trofeo y pa' casa. Después de liderar con puño de hierro durante tantos años, en el 2006, el rey tuvo que ceder su trono al relevo generacional. Un Jake Cutler que llevaba años mejorando y acechando al rey desde cerca, por fin se coronó como Mr. Olimpia. Rompiendo así la racha del rey, ese Rubiales destronó a The King. Ese Rubiales que si ves documentos gráficos de él cuando era más joven, si me apuras es un poco surfista de California. Es un poco estereotipo de surfero, ¿eh? Lo mejor de todo es que el respeto de Jake Cutler hacia el rey era tan grande que cuando le arrebató la corona, antes de ponerse con efusividad a celebrarlo porque era su primera vez, lo primero que hizo fue abrazar a Coleman y levantarle la mano. Le preocupaba más ese rey que acababa de perder la corona que su propia coronación. Y esto obviamente nos deja una deportividad muy bonita. Continuamos con la historia. Como habéis podido comprobar, fueron dos culturetas de gran nivel que batallaron arduamente encima del escenario. Dos culturetas que después tuvieron un final muy diferente. El otro día, en una entrega de premios del Arnold Classic de Reino Unido, pudimos ver a estos dos titanes entregando dichos premios. Vimos a un Ronnie Coleman andando lentamente en muletas con bastantes complicaciones y a su lado un Jake Cutler que estaba con un aspecto formidable. ¿Te acuerdas de lo que te he dicho justo antes, no? Dos culturetas que batallaron cara a cara encima del escenario. Pero dos culturetas que acabaron de manera muy diferente. Y yo chicos, siendo sincero, a mí esa imagen me entristeció. A mí me dio tristeza ver a Ronnie Coleman andando así. Sé que se ha vendido la historia de Ronnie Coleman como algo épico, con testimonios donde indica que de lo único que se arrepiente es de no haber hecho más repeticiones con 800 libras encima de su cuerpo. Y yo chicos, lo siento mucho, pero yo esta historia no la compro. Me cuesta mucho creer que esto sea cierto. Para mí es una forma de salvaguardar el orgullo, de no reconocer que le faltó bastante cabeza. Tiene actualmente 58 años y cuántos años lleva con problemas de salud? ¿Y cuántos años le quedan de vida? Un montón. Si él se cree esas palabras, supongo que será porque es más fácil mentirte a ti mismo que aceptar que si hubiera tenido más cabeza, pues ahora estaría disfrutando de ese retiro y del resto de su vida. Que sí, que se puede disfrutar con muletas, que se puede disfrutar en silla de ruedas. Pero la salud es la salud. Y sé chicos que es un tema muy complicado y mi intención no es hacer leña del árbol caído. Para nada. Yo admiro a este hombre muchísimo. Me parece el más grande de esa disciplina. Y sé que muchos pensaréis, no, ese es el peaje de haber sido el más grande en el culturismo. Es que realmente el problema es ese. El problema es que Coleman habría ganado lo que ha ganado seguramente, ¿vale? Obviamente esto es una opinión, sin tener que pagar una factura tan grande. Si tú de verdad piensas que destruir su cuerpo fue el peaje para conseguir lo que consiguió, yo para nada estoy de acuerdo. Para mí destrozar su cuerpo no marcó la diferencia. Yo creo que entrenando más inteligentemente habría ganado lo que ganó. Coleman era conocido por levantar extremadamente pesado, mucho volumen de entrenamiento, mucha frecuencia, mucha intensidad y básicos como sentadilla libre y peso muerto. Y tú pensarás, sí, bueno, como todos, como el resto de culturetas. Sí, pero no a ese nivel. Sí, pero no en esa órbita. Coleman estaba en otra galaxia. Coleman comprometió tanto su columna que acabó pasando por quirófano en 15 ocasiones, como mínimo, si no hay alguna más, de la que no tenga datos. Y dejándose muchísimo dinero. En concreto dañó la columna y la cadera y en general todo estaba muy desgastado. En 1996 ya se lesionó preparando un Arnold Classic donde se le desplazó un disco de la espalda mientras hacía frontales con 270 kilos. Con un peso que era liviano para él, pero aquí el problema no era el peso, aquí el problema era la tralla. Y en 1996 los médicos ya le advirtieron que si seguía entrenando tan pesado como entrenaba él con esos ejercicios que comprometen directamente a la columna, iba a tener una factura muy interesante. Y yo no sé qué pensar si Coleman era un locuelo o realmente no era consciente de lo que estaba haciendo a su cuerpo. Sinceramente no sé qué pensar. Puede ser que en aquel presente le diera exactamente igual la factura que tendría que pagar años después, quizás, no lo sé. A lo mejor esa euforia que tenía, a lo mejor esa sensación de ser un superhombre, le hacía creerse inmortal, le hacía creerse inmune, no lo sé. Lo que sí que sé es que él tenía datos, datos bastante trágicos. Y sé que habrá algún zorrete con la tentación de decir, sí, pero gracias a esto ha dejado huella en el culturismo para toda la historia durante décadas y más décadas será recordado como Aquiles. Y sí, es cierto, ha dejado huella en el culturismo, pero volvemos a lo de antes. ¿Realmente le hacía falta destruir a su cuerpo para dejar huella? ¿Realmente hizo falta? Porque ese es el punto clave de la historia que me parece triste. Porque si tú a mí me planteas para dejar huella, para conseguir esto, va a ocurrir esto y es la única manera. Y esa persona lo asume. Pues yo diría, perfecto. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero lo puedes llegar a entender. Pero es que aquí el problema es que el señor Ronnie Coleman parecía ser un sádico del entrenamiento. Incluso Jake Cutler en su documental lo plantea. Ah, plantea lo de sí, entrenaba muy fuerte, pero inteligentemente. A mí, chicos, me cuesta mucho creer que a día de hoy no tenga días donde piense que por qué no entrenó con más cabeza. De hecho, se ha dejado como 2 millones de dólares en operaciones. ¿Por qué? Porque el dinero es importante, pero el dinero sin salud no se disfruta igual. Puedo entender que alguien sacrifique tanto por un sueño si es la única manera, pero es que, señores, estoy casi convencido de que este señor era un sádico del entrenamiento y le faltó mucha cabeza. ¿Admiras a Ronnie Coleman? Muy bien, yo también. Pero aquí estamos planteando otra cuestión. Y hasta aquí, chicos, esta narración. Espero que os haya gustado muchísimo. Si estáis esperando moraleja, no hay moraleja. Sí, hombre, sí. Persigue tus sueños, consíguelos, pero intenta no destruirte demasiado. Y sobre todo, no pagues un peaje que no sea necesario, como es en este caso. Venga, chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, ¡hostia, qué gallo me ha salido! Os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.